Y atención a nuestros colegiados, no se olviden de tener actualizados sus datos en nuestro consejo departamental, para que usted ingeniero pueda recibir en su correo electrónico oportunidades laborales, eventos de capacitación y servicios que ofrece el Colegio de Ingenieros del Cusco. Vamos a presentar el segmento El Colegio de Ingenieros del Perú te informa. Y les comunicamos que el deporte es una actividad que siempre ha estado ligada a los profesionales de la ingeniería. Por lo tanto, los ingenieros son buenos deportistas y así lo están demostrando en el Campeonato Intercolegios Profesionales 2016 que se está desarrollando en nuestra ciudad del Cusco. Veamos a continuación el informe acerca de esta excelente tarea de representación que desarrollan los deportistas del Colegio de Ingenieros del Perú. El Colegio de Ingenieros del Perú Representativos del Colegio de Ingenieros del Cusco están participando en el Campeonato Intercolegios Profesionales 2016 denominado Elías Huberto Ceballos Valencia. Este evento deportivo se desarrolla en el Complejo Deportivo de Agua Buena del Distrito de San Sebastián, en donde nuestra orden profesional se encuentra puntero en las categorías de Fútbol Máster, libre y también en el torneo de volei. Ayer sábado, el Colegio de Ingenieros derrotó al Colegio de Biólogos por el marcador de 2 a 0 en la categoría Fútbol Libre. Los goles fueron anotados por los ingenieros Roddy Quispe y Fran Dueñas. La hora del ingeniero estuvo presente en este importante evento deportivo y obtuvo la voz de los protagonistas. Sí, felizmente es la tercera fecha que terminamos ganando, no, la cuarta fecha como hoy día. Estamos triunfo tras triunfo y esperamos seguir así hasta el final del campeonato, ¿no? Que ese es nuestro objetivo, es campeonar, es como casi todos los años lo hacemos, entonces ese es nuestro objetivo de este año también. Yo estoy del capítulo civil, estoy viendo a reforzar el equipo de ingenieros civiles. Ellos me pasaron, me comunicaron para poder reforzar, porque representamos solo al Colegio de Ingenieros, ¿no? Un triunfo apretado porque todos los equipos son buenos, ¿no? Pero gracias a Dios tuvimos el triunfo de 2 a 0 y, bueno, contentos por eso, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar este año? Hacer campeones, compañero, eso es lo que, la mentalidad que tenemos, ¿no? Sí, este, estamos entonados, no perdemos el paso, estamos en la punta, acabamos de terminar el partido con los biólogos y, bueno, representando al Colegio con mucho orgullo, mucha honra y esperamos, pues, campeonar también este año, ¿no? Como los años pasados. Por otro lado, el equipo femenino de volei del Colegio de Ingenieros ganó por wall cover a su similar del Colegio de Psicólogos, pero ello no opaca las anteriores presentaciones que están permitiendo a las ingenieras estar también primeras en la clasificación. Lo bueno es que ahora en esta etapa, que estamos empezando a jugar, hay más convocatoria de varios colegios ingenieros que están viniendo y estamos haciendo un mejor equipo, ¿no? Y a ganar, sobre todo. Pero antes de ir a la última secundaria. Exacto, exacto. Antes no era eso. Había mucho seguir, ¿no? Pero es mejor, ¿no? Compartir con todos y que todos pongan su granito de arena. Porque en el anterior campeonato hemos llegado casi a un triple empate y solo por puntaje nos hemos quedado, ¿no? Bueno, me siento muy honrada en representar al Colegio de Ingenieros y he ponido nuestro mayor esfuerzo para llegar, bueno, a escalar, ¿no? Y tal vez a la final, Dios quiera hacer eso. ¿Qué expectativa tenemos, ingeniera, para este nuevo encuentro deportivo? Esperamos ganar, hemos estado trabajando para esto y, bueno, poner todo de nuestra parte, nada más. Cabe informar que la próxima fecha se jugará el sábado 17 de septiembre, en donde nuestros deportistas están seguros de mantener el primer lugar en todas las categorías y campeonar en esa versión 2016 del campeonato Intercolegios Profesionales. ¡Ingenieros!